Hola que tal, bienvenidos a Deporteando Noticias con Deporteando TV.com Once Caldas de Manizales enfrentó su segundo juego en condición de local. Lastimosamente fue una derrota a dos goles por cero ante el equipo de Millonarios. En rueda de prensa hablaron Eduardo Lara, técnico del Once Caldas, y Sebastián Guzmán, volante del Blanco. Pedirle disculpas a la hinchada del Once, hinchada que hacía un año y casi un año y medio sin poder venir al estadio y justo se hace una presentación como la que nos toca en la tarde-noche de hoy. Así que pedirles disculpas en ese aspecto. Y bueno, creo que se cometen muchos errores también, dada la improvisación que se tuvo que realizar. Al frente encontramos un rival que tiene mucho ritmo todavía. Es un rival que paró muy pocos días, siguen los mismos jugadores. Y es un equipo que viene muy bien trabajado, un equipo que está muy bien parado en la cancha, jugadores que se conocen. Y nosotros, nos cuesta, nos cuesta hoy. Nosotros teníamos que improvisar a un hombre como Cuero en defensa de lateral. Tenemos que llevar a un hombre como Carriazo al campo de juego porque no teníamos a un jugador como Tálvaro. Carriazo es su primer partido que fue de salir de departamento médico. Y después, creo que con el gol de Millonarios, en el entretiempo, tengo que tomar correctivos, tengo que arriesgar, tengo que alargar el equipo, dejo a Guzmán solo como volante central para salir a buscar las opciones. Y Millonarios encuentra el gol a los ocho minutos. Y creo que ahí ya Millonarios se para como quiso, ya en la cancha, con muy buena posesión. Y nosotros ya teníamos que jugárnosla, ya habíamos arriesgado. Y encima tengo un hombre como Joyber, que era un hombre que venía muy bien en defensa y se lesiona. Llevo al campo de juego a Avalanta y a los diez minutos se me lesiona, tengo que hacer otro cambio. Entonces, creo que eso nos costó bastante. Nos costó bastante. Ahora es cuestión de seguir trabajando, de pasar rápido este mal momento. Y el día miércoles acá frente a Medellín hacer un muy buen partido y clasificar la siguiente fase de Copa. Buenas noches, referente a lo de Harrison, sabemos que es un jugador de grandes condiciones, el hombre de nuestras ideas, pero bueno, el profe lo acaba de decir. Estuvo Marcelino, creo que por ahí los 20, 25 primeros minutos. El equipo me gustó, tuvimos la oportunidad de irnos adelante. Ya en el segundo tiempo, bueno, ellos encuentran el gol y en el segundo tiempo toca arriesgar, sacar un volante de marca para ir a buscar obviamente el empate, que era lo que queríamos. Por ende, viene Millonario a los ocho minutos por un error de nosotros y nos cobran. Entonces, ya ahí el partido se hace un poco más complejo, ya entramos un poco en desespero y empiezan a quedar mucho despacio y ya ellos se acomodan con el resultado a favor. Pregunta de Gabriel Fernando Cárdenas de Siempre Fútbol de la Patria Radio. Profesor Lara, ¿puede ser preocupante que ante la ausencia de Harrison Otálvaro no haya claridad para organizar el ataque en el Once Caldas? Sí, lógicamente que sí. O sea, nos preocupamos desde el primer momento del día miércoles en Medellín, porque sabíamos que no teníamos el tiempo. No teníamos el tiempo, veníamos pensando que de pronto Higuita nos podía dar una mano, porque Marcelino también viene saliendo, están en el departamento médico los dos, pero a Higuita no quisimos arriesgarlo porque de pronto nos puede pasar lo que nos ha venido pasando, lo que nos pasó con Cuero, lo que pasó con Micolta, que han salido de departamento médico y regresan al campo y en un esfuerzo se vuelven y se rompen. Entonces, sí, lógicamente que es bastante preocupante ese tema para nosotros, porque pues Otálvaro es el conductor de nosotros, pero yo sé que un hombre como Marcelino, un hombre que es bondadoso, un hombre que juega bien al fútbol, un hombre que se sabe asociar con ritmo, es otra cosa, pero hay que darle partido para que él vaya agarrando el ritmo que nosotros necesitamos y que todos estamos buscando. Cámara de Comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio. Ayudamos para cumplir tus sueños, juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia, por los que te quieren, por tu ciudad, por todo Rizaranda, Cámara de Comercio de Pereira. Con la obligación de sumar, viajó el Deportivo Pereira hacia la ciudad de Pasto para enfrentar al conjunto volcánico por la tercera fecha de la Liga Bated Play. En rueda de prensa, previo al compromiso, habló de su técnico Alexis Márquez. Sabemos que jugar en altura no es fácil, sabemos que jugar en altura siempre cuesta un poco, pero el equipo ha mostrado que en la altura se ha comportado bien, un partido frente a Santa Fe el semestre pasado donde se consiguió un buen resultado en la altura, entonces el equipo sabe que se tiene con qué ir a jugar allá, que futbolísticamente los muchachos han levantado el nivel, se demostró en este partido de Copa. La idea es que en Liga este fútbol y el resultado llegue, y le vamos a apostar a jugar a los tres puntos porque no le podemos apostar a más. Gracias Alexis y Gerson, con los buenos días, qué bueno volverlo a ver, hombre, y ojalá de titular. Gerson, físicamente, ¿cómo se siente Gerson y desde su punto de vista? ¿Dónde cree que le puede aportar más al equipo? ¿Dónde se siente más productivo, de lateral o de volante? Gerson, gracias y éxitos para el partido. Buenos días, Junior. La verdad que cada partido tiene su trámite, yo creo que el profe ve la necesidad de donde puedo funcionar mejor y aportarle al grupo. La verdad pues me siento muy bien, con ganas de seguir jugando, la expectativa es de ir a ganarle a Pasto, ya que la verdad que tenemos con qué ganar y hacer un buen partido. Pregunta Juan Camilo Restrepo para RCN Radio. A ver, ahora sí, si no prendemos esto difícil. Alexis, buenos días, un saludo especial de parte del equipo de RCN. Bueno, vimos esta semana el partido de Copa Betplay, vimos niveles bastante interesantes, el caso también del que lo acompaña hoy, de Gerson Mosquera, de Alejandro Piedraíta. Algunos de estos jugadores que participaron en la Copa, ¿qué posibilidad van a tener en el partido de lunes para dar ese vacatazo, por llamarlo de alguna forma, del Deportivo Períneo en San Juan de Pasto? Gracias, Alexis, buenos días. Buenos días, Juan Camilo. A ver, creo que la idea del partido de Copa, de colocar a la gran mayoría de los muchachos que han jugado poco, que no habían jugado, es esa, que nos mostraran el nivel futbolístico que tienen en el momento. Afortunadamente para nosotros, todos realizan el mismo trabajo que se planifica durante la semana, entonces la idea de juego, los trabajos, todos lo tienen ya arraigados cada uno, entonces eso es una ventaja. Varios de los muchachos, por no decir que todos van a tener una buena posibilidad, la idea es llevar un equipo bastante competitivo, un equipo que pelee el resultado allá, porque tenemos que comenzar a sumar en liga, que no lo hemos podido hacer. Con un buen desempeño y un alto nivel de juego, Deportes Quindío, en condición de local y con público, venció dos goles por uno a Águilas Doradas. Conocido como uno de los equipos que mejores demostraciones de fútbol ha dado en el comienzo de la liga Betplay de Mayor, el Deportes Quindío volvió a ganar en el centenario y a llenar la retina de propios y extraños que reconocen el trabajo del elenco que dirige Oscar Héctor Quintabán. Y a nombre de todo el grupo, agradecerles lo destacado de sus comentarios, no era un partido fácil, no, ninguno es fácil, los partidos son complejos siempre, nosotros teníamos que cambiar hoy, incluso tácticamente, porque no teníamos los hombres especializados para jugar en esa zona, teníamos que cambiar a jugar en línea de 4, cosa que hemos hecho mucho tiempo, y lo hicieron bien, lo hicieron bien, creo que hicieron un gran partido, hubo orden, hubo agresividad, hubo intensidad en el juego, hubo opciones de gol, hubo goles bonitos, creo que los méritos fueron todos. El segundo tiempo varía un poquito el tema porque ya había un poquito más de cansancio, porque el rival viéndose perdedor sale a jugar con 4, con 5 hombres en punta, ya le importaba estar más cerca del empate que perder por otro gol, pudimos haber hecho otro gol más nosotros, pero bueno, mi reconocimiento a mis jugadores por la capacidad, por la entrega que tuvieron en todo sentido. Con fútbol fluido y claro, y además sobreponiéndose a la adversidad de haber comenzado perdiendo ante Águilas, los cafeteros demostraron trabajo en equipo y comprensión dentro de la cancha para terminar ganando dos goles por uno. Acá Garavito decía algo importante, estamos aprendiendo, siempre estamos aprendiendo, ellos siempre están interesados en seguir creciendo. Y el partido tiene muchos momentos, tuvo momentos que tuvo buena asociación, buena tenencia de pelota, se atacó con mucho sombra dentro del área, se respondió bien con un respaldo importante a cada rebote, hubo cosas realmente que me satisfacen y ver el crecimiento de ellos, se lo decía al terminar el partido, que todo mi reconocimiento para ellos. es importante en la tabla, después mirar, ganar los dos partidos de local, nos va fortaleciendo hacia los objetivos que tenemos. Deportes Quindío, que ha sumado seis de los nueve puntos que ha disputado en el campeonato, es hoy una de las gratas sorpresas de la liga, y de paso, es el mejor de los equipos que pelean por la permanencia en la primera división. Es un torneo atípico, distinto, es una competencia, donde hay un reglamento complejo para los equipos que hemos ascendido, hemos tratado de superar esa parte con charlas con los jugadores, entender que hay de 60 puntos, un 50% de partidos aquí, te llevan a 30, yo creo que un 50% más uno, estaríamos superando ese objetivo y empezaríamos a pensar en otras cosas, que nos puede dar estar en la final, es decir, queremos ir paso a paso, vemos el equipo crecer y las cosas se hacen posible. Los de Armenia volverán a la cancha el próximo viernes 6 de agosto para medirse al Atlético Willas Neiva en un duelo directo por la zona del descenso. Creo que no hay nada que recriminar, no hay nada que lamentarnos, creo que fue una gran participación de esta selección sub-15, es un paso histórico de estar allí en el podio, poder haber hecho un gran trabajo y queríamos y soñábamos el título, yo creo que es algo que lo teníamos como un objetivo base, pero también somos conscientes del gran avance, que no se retrocedió, se avanzó, se consiguió un subtítulo nacional, que en rama femenina nunca se había logrado, Risaralda nunca había llegado a una final, estas niñas haciendo unas grandes presentaciones lograron estar allí en el podio y obviamente también nos deja mucho aprendizaje para las niñas, sigue sumando experiencias, sigue sumando huella deportiva y muy seguramente esos procesos seguirán mostrando de forma determinante importantes resultados y tranquilos de que estamos trabajando de la mejor manera y en cualquier momento ese título va a llegar y no va a ser simplemente cuestión de un golpe de suerte que llegue ese título, sino que lo seguiremos trabajando, lo seguiremos preparando y muy tranquilos con lo que se hizo y con una expectativa muy alta para lo que viene para la selección de Risaralda y para cada una de esas chicas que hoy pudieron estar en el podio y dejar en alto el nombre del departamento de Risaralda. Profe, la medalla les deja un gran mérito, les deja una gran enseñanza, pero puntualmente el partido, ¿qué cree que pasó? ¿qué cree que faltó para poder alcanzar de pronto el primer lugar? Bueno, sabíamos que al frente teníamos una gran selección como es la selección donde no podemos dar ventajas, donde sencillamente el equipo que se equivocara le iban a cobrar, se hizo un gran trabajo de preparación, creo que los tres goles que hace Valle lo habíamos generado dentro de la charla técnica previa, como de lo que debíamos de cuidar, lo que debíamos manejar, lastimosamente el gol tempranero emocionalmente crea un shock en la zona defensiva, muy rápido, Risaralda quiere salir a buscar el empate, pero nuevamente una desatención, llega el segundo gol de Valle muy rápido y creo que fue un golpe emocional muy complejo, más a las niñas en estas categorías y bueno, tratamos partiendo de ahí replantear, tratar de buscar, descontar lo más rápido posible, pero no llegó el descuento, nos faltó un poco de efectividad allí, pero creo que estas niñas de una u otra manera con un 3-0 encima, todo el mundo esperaba que iban a ir abajo, que iba a ser un marcador mucho más abultado, pero lograron equilibrar un poco el juego, estabilizarse emocionalmente y pues al final quedó un 3-0 que es un sin sabor porque creo que es un marcador muy largo para lo que se vio en el desarrollo del resto del juego, pero conscientes de que cuando uno tiene un equipo grande al frente no puede dar ventajas y lastimosamente desatenciones muy inocentes nos cobraron, pero eso hace parte del aprendizaje, eso hace parte de la experiencia y sé que cada una de esas chicas hoy ya tienen digamos dentro de su recorrido un punto importante de trabajo realizado en este torneo y para lo que viene seguiremos en esa estructura de consolidación de nuestros procesos y que obviamente no se presenten en esas instancias finales pequeños errores y pequeños detalles que fraccionan un objetivo para el cual ellas hicieron un gran torneo. Profe, algo que le quiero preguntar y no lo puedo dejar ir sin hacérselo y que causó digamos cierta no revuelo pero me dio cierta cierta intriga fue el cambio de la arquera Valentina Silva y explíquenos un poquito qué pasó por su mente para hacer este cambio que no es muy común hacer el cambio de la arquera. Bueno Simón, claro que sí, Valentina Silva es una gran arquera, es la portera categoría 2006 que tiene años de experiencia en este proyecto, mi segunda portera es una arquera 2008, la arquera de la categoría infantil que la llevé a sumar minutos digamos que después del primer gol que se encuentra Valle donde de pronto hay un poco de complicidad pues ahí el error de Valle pues tratamos de esperar que estabilizara después de ese error vimos la siguiente llegada gol y tercera llegada en menos de dos minutos cuando nos hacen el segundo gol la arquera suplente empieza a calentar porque obviamente sentimos que ya hay inseguridad ya hay una parte de bloqueo la arquera es normal en esa edad la niña se vino abajo y obviamente pues al llegar el segundo gol tan pronto dijimos no pues todo tiro que vaya a entrar pues tenemos que buscar alguna alternativa y pues yo creo que Isabela también se preparó y le dimos la oportunidad en el momento del cambio Valen yo hablo con ella le digo que es en ese momento importante hacer el cambio porque es una final ella emocionalmente estaba caída y pues no podíamos quedarnos quietos ante la situación que estábamos viendo que la niña emocionalmente estaba bloqueada y entró esta niña en 2008 yo creo que hizo un gran trabajo creo que que demostró por qué estaba allí en la selección 2006 a pesar de ser infantil y pues fue más hecho fue más como tratar de buscar una solución o una alternativa a lo que se estaba viviendo en ese momento Simón es que fueron tres tiros tres goles entonces y sabiendo y conociendo el gran nivel de nuestra arquera sabíamos de que emocionalmente estaba pasando algo y había que reaccionar pronto si no iba a ser peor si es una arquera y además ganó el guante de oro del campeonato entonces también relea lo que usted nos dice ya para terminar cuéntenos porque usted no solo es el técnico de esta categoría sino también es el técnico de la sub-17 ¿qué viene para esta categoría y cuéntanos un poco sobre este proyecto? Bueno Simón sí bendecido de tener este proyecto de selecciones en todas las categorías creo que el momento del fútbol femenino del departamento muestra un gran nivel sigue el reto de la sub-17 una categoría que primero pues nos permite articular ese proceso que se viene estudiando con la sub-15 vamos a tener nueve jugadoras de la sub-15 en este proyecto de la sub-17 y no porque no tengamos más jugadoras para el proyecto de la sub-17 sino porque en esa categoría marcan diferencia y obviamente nos permite articular a esa idea de juego a esa estructura que tenemos y pues eso nos va a dar una mano grande aquí vienen jugadoras de mucha experiencia en esta sub-17 como es el caso de Ana María Guzmán Ana Mille González Sofía Ultrago Camila Correa muchas de estas niñas que son Selección Colombia entonces viene un reto muy bonito importante para el departamento de Risaralda que yo creo que seguirá dando de qué hablar los comentarios fueron muy positivos después de esa participación sub-15 y estamos convencidos de que la sub-17 hará una gran presentación y seguimos acá trabajando hoy nos retrocedimos hoy avanzamos por primera vez se llegó al podio y esperamos en Dios ese anhelado título que llegue en la categoría sub-17 porque hay un equipo hay un trabajo hay un grupo interdisciplinario para cosas grandes así que con la mayor motivación este 31 de agosto inicia el Zonal en la ciudad de Bogotá donde enfrentaremos a la selección Bogotá selección Casanare selección Caquetá en busca de los dos cupos a la final nacional del Sertam Profe muchas gracias muy gentil y lo esperaremos aquí nuevamente cuando la selección le sea la noticia vale muchas gracias Simón por el respaldo y por hacer visible todo este proceso en Kiskiriski tenemos las delicias que más te gustan las de Colombia y las nuestras las que tienen sabor a pollo sabor a Kiskiriski primero sin precio primero sin calidad Kiskiriski es el sabor que te gusta más es todo por hoy es todo por hoy en deporteando tv.com nos veremos mañana con mucho más Kiskiriski Kiskiriski